Oiga, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará el recuento total de votos de la elección para la alcaldía Cuauhtémoc, así como lo ordenó el Tribunal Electoral Local. Y aquí le tengo yo todos los detalles. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó por segunda vez el recuento total de votos en Cuauhtémoc por considerar que existe una duda fundada sobre la certeza de los resultados, en los que Alessandra Rojo de la Vega ganó la elección con una diferencia de 11.000 sufragios sobre el segundo lugar, Catalina Monreal. La banderada del PAN PRI y PRD afirmó para el Heraldo Televisión que el acuerdo no tiene sustento legal y que obedece a caprichos personales, por lo que nuevamente impugnará ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces lo que estamos viendo es un abuso de poder y un influyentismo en el presidente del tribunal, Armando Ambriz, por parte de la familia Monreal, que son compadres y son prácticamente familia. Por eso habíamos pedido que se excusara de la votación y pues sin embargo desecharon esta petición y ordenaron un recuento ilegal. Ahora por segunda vez, pues igual, sin fundamento válido. Entonces vamos a presentar una impugnación en los cuatro días hábiles que tenemos para ver si el tribunal regional nos vuelve a dar la razón. Catalina Monreal, abanderada de Morena, dijo en entrevista para el Heraldo Televisión que solo un recuento voto por voto dará certeza jurídica a la elección debido a que, aseguró, hubo irregularidades como la compra de sufragios, funcionarios de casillas sustituidos por representantes de otras secciones electorales y la anulación de votos a su favor. Porque sabe que miente, sabe que montó un atentado, sabe que el peor prismo la ayudó a hacer fraude electoral en las casillas. Hubo casillas zapato, hubo casillas carrusel, hubo casillas embarazadas y eso solamente lo sabe hacer el PRI. El PRI al que ella pertenece y seguramente tiene miedo y está asustada de que abramos los paquetes electorales y nos demos cuenta que hizo fraude y nos demos cuenta que embarazaron urnas y nos demos cuenta que muchos votos que son realmente nuestros se los están contando a ellos. Entonces, pues yo le diría el que nada debe, nada teme. Vayamos a un recuento voto por voto. De proceder el nuevo escrutinio y cómputo de los sufragios en Cuauhtémoc, se realizaría el 22 de julio en los consejos distritales 9 y 12 con fecha límite para concluir el proceso el 27 del mismo mes. Este domingo, vecinos de la demarcación se manifestaron en la explanada de la alcaldía en contra del recuento de votos y reconocieron el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Gracias por ver el video.